El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado el curso universitario de la comunidad en León. Allí ha reafirmado su compromiso de investidura de aumentar progresivamente el presupuesto destinado a las universidades. Me comprometo a que el presupuesto destinado a las universidades públicas de Castilla y León se incremente un 10% de manera progresiva a lo largo de la presente legislatura. Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que la Junta continuará el proceso de reducción progresiva de las tasas universitarias y se creará en los próximos años una línea de ayudas a la historia. Queremos estar entre las más económicas de España, siempre, lógicamente, garantizando la financiación de las universidades públicas. Hemos comenzado el proceso de adecuarlas a la media nacional. En el curso 2018-19 comenzó con una reducción del 5% de estas tasas, a la que se añade un 20% en el curso que ahora comienza, en un proceso de ajuste que culminará a lo largo de toda la legislatura. En materia de investigación e innovación, el presidente ha anunciado que este curso se incrementará la inversión en programas destinados a fortalecer las actividades investigadoras, pasando de 23 millones y medio a 36 millones y medio.